Intentos de operación policíaca y amenazas de muerte reportaron funcionarios de casilla en la tenencia de Santa María durante la jornada de elección de auxiliar de la autoridad municipal por parte de Juan Carlos Barragán Vélez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. De acuerdo con Humberto Arronis Reyes, secretario del Ayuntamiento, hacia las 10.30 horas del domingo 12 de mayo, a poco de arrancar la votación para elegir al jefe de tenencia de Santa María en la casilla localizada en la plaza principal de la localidad, hizo acto de presencia al funcionario estatal, presuntamente con la intención de operar políticamente a favor de una aspirante al cargo de auxiliar de la autoridad municipal. Agregó que al solicitarle el retiro del área a los funcionarios de la casilla, personal que acompañaba a Barragán Vélez insultó y amenazó de muerte a estos. Arronis Reyes señaló que este incidente ha sido el único registrado en la jornada, pese a lo cual determinó el envío de elementos policíacos locales a la zona para buscar garantizar la seguridad y la paz. Refirió que no se prevé la interposición de una queja, extrañamiento o denuncia por la supuesta presencia del titular de la CEDESO en la tenencia de Santa María, con el objeto de incidir en el proceso comicial. En la casilla de Santa María, que pasó ahí un funcionario de gobierno del Estado, Carlos Barragán, con un grupo de gentes en una camioneta. ¿En qué casilla, perdón? En la de Santa María, ahí en la de la plazuela de Santa María, que salió ahí un funcionario de casilla y le dijo que no podían estar allí. Y se bajó un tipo y los amenazó de muerte, que iba con él, con palabras altisonantes. Es el reporte que tengo, los vecinos muy bien, ahí están todas las casillas, está todo el material para que la elección se desarrolle bien. Buena participación, salvo el incidente de ese funcionario del gobierno del Estado, ¿no? ¿Por qué es...? No, nos llamaron, tienen que ponerlo los ciudadanos, no el ayuntamiento. Yo solamente estoy recibiendo aquí los reportes de los funcionarios encargados de organizar la elección. Yo no tengo contacto con los candidatos, con ellos, y solamente estoy atento a que se desarrolle el proceso en paz y tranquilidad. Y ahorita que recibí este apoyo de que alguien llegó ahí y amenazó a los funcionarios hasta de muerte, entonces sí le pedí yo ya al comisario, pues que haga presencia por ahí cerca para que evite que se vuelvan a repetir ese tipo de incidentes, ¿no? Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.